Jesús hace una pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro responde firmemente, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador de los hombres. Nosotros creemos en un Dios de vivos, en un Dios resucitado, en un Dios que se hace presente en medio de su iglesia, que está vivo en medio de su iglesia y que actúa de muchas maneras en medio de su iglesia. Por eso, si hablamos de un Dios, de un Jesús que es esperanza y que es vida, reflexionemos en todos los acontecimientos que estamos viviendo, queridos hermanos. En este ambiente marcado por la impunidad y por la legalización del crimen de los no nacidos, no solo denunciamos estos atentados contra la vida humana, sino también anunciemos que toda vida humana es sagrada porque procede de Dios y solo Él puede disponer de ella. La iglesia, como madre y maestra, es madre de las mujeres, tanto de las que están embarazadas, como de las que sufren cualquier expresión de violencia y opresión, así también como el concebido y no nacido. La iglesia abraza, respeta y promueve la vida del concebido no nacido y apoya y defiende a la mujer en cualquier situación de desamparo. No hay ningún otro derecho, queridos hermanos, si no tenemos el derecho universal, fundamental del derecho a la vida. Es el primer derecho. Si no hay este derecho a la vida, no existirán los demás derechos. El ser humano, pues, debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción. Por eso, a partir de este momento, se debe reconocer el derecho inviolable a la vida de todo ser humano y muy especialmente a quien no puede defenderse.